Uy, se dañó Uy, qué frío Uy, con este frío es mejor quedarse en casa y con un chocolatico caliente Ah, qué delisa Llegó visita Voy Corro Corro, corro, corro Ey, Kei, ¿cómo estás? Hola, Cristian Yo me dirigía para el taller Pero justo en esos momentos comenzó una fuerte tormenta Uy, ahí veo el taller Pronto estaré limpio Uy, se aproxima un tornado Uy, se dañó Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Vamos rápido, que no va a acercarse el tornado Qué terrible esa historia Muchas gracias, grúa Puedes irte ¿Qué vamos a hacer contigo? No No tienes nada grave Pero es mejor apretar algunas tuercas ¿Listo? Dame un momento Vamos a arreglarte Yo necesito el martillo Listo Todo está hecho Solo simplemente mis manos quedaron muy sucias Perdona, Cristian No alcancé a ir al taller Claro No hay problema Todo está bien Cristian No solo necesito ayuda yo Necesito también ayuda en el camino ¿Por qué no me dijiste antes? Dale, vamos rápido Pero antes de salir No se les olvide cargar gasolina Él no lo necesita Porque él es eléctrico Así como ustedes quieran Pero no solo destruyó el camino También destruyó el taller ¿Cuánto trabajo por hacer? Vamos a empezar a trabajar Esto va acá El camino ya está arreglado Nos falta el taller Esto va aquí Y nos falta una ¿Dónde estará? Toma, Cristian El viento la tiró Oh, muchas gracias, Key ¿Y esto dónde debe ir? Ah, ya sé dónde Ahora la pared Y ahora queda el techo ¡Wow! ¡Genial! Muchas gracias, Cristian Eso no es todo Nosotros necesitamos Atornillar el techo ¡Perfecto! Todo está listo Ahora podemos mirar ¿Qué tal está el taller autolavado? ¡Genial! ¡Vamos a comprobar! Ahora estás limpio Falta secarte ¡Oh! El ventilador está funcionando ¡Oh! ¡Por fin estoy limpio! ¡Oh! ¡Muchas gracias, Cristian! A mí siempre me gusta ayudar Pero ahora Me está esperando Un caliente chocolate Una caliente manta Y relajado ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!